Somos Gobisoft, estamos en el encuentro de los Jarlistas de Cuba en Varadero. Estoy muy emocionada de cantar esta cosa. Hola, somos Javi y Sophie, estamos muy felices de estar con ustedes los Jarlistas de Cuba. Es un placer presentarles a los mismos que ganaron el corrido, la mano de mis sueños. Vención para Amaral Sánchez Ríos, Mariana Castilla Ramírez. Y la comunidad de los Jarlistas de Cuba en Varadero y Javio Orsabón de Ríos. ¿Ustedes tienen el primer lugar? Sí. ¿De verdad que sí? Sí. ¿Y se lo vamos a decir a todos los niños? Sí. Bueno, díganme entonces. Quiero que un premio es para... ¡Seliz de Comín Sánchez! 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 Gracias.